¡Suscríbete al canal! Con la tecla intro, son hijos de otros pijos, tonta el culo y Chanel, del Ibex 35 y el Nikkei. Usted, mi buen amigo, se levanta a las seis a pelarse de frío y colocar ladrillos. Anda con el euribón que le come de estrés, malabarista de final de mes. Ponga al presente una hipoteca 15% ya que el futuro brilla en una pingüe pensión. No hay un mercado, no en el consumo todo irá bien, con la cotización en el Dow Jones. Más todos los truquillos tienen trampa y cartón, y entonces descubrimos el marrón. Todo el capital se lo patearon, pijolandia se esfumó, media humanidad en la cola del paro evitara el stop. Los crisis, crazy, la banca exige solidaridad, volatilidad, despido libre y flexibilidad. Alzaron sus castillos sobre la OCDE, fantasmas de ellos mismos, humor y espejismos. Y ahora que no hay al trescientos por cien, el mercadillo depende de usted. Cretinos de prestigio, balearán el revés. Acostad el prodigio y de nuestros bolsillos al borde de una dispuesta. Y por culpa de quién, por culpa de quién, nos vemos en la cola del INEM. Tranquilos si tus deudas no han parado de crecer, tu sueldo en nuestras manos, mi onerada inflación. No se preocupe si hay mucho más debe que haber, y observe cómo crece su inversión. Más todos los truquillos, tienen trampa y cartón, y entonces descubrimos el marrón. El poquito se lo patearon, pijolandia se esfumó, media humanidad en la cola del paro evitara el stop. Los crisis, crazy, la banca exige solidaridad, volatilidad, despido libre y flexibilidad. La banca exige solidaridad, volatilidad, despido libre y flexibilidad. Muchas gracias.